De inmediato pasamos con alguien que nos bendice constantemente con todo el conocimiento que Papá Dios le ha entregado, en un área también sensible, en el área previsional, porque si hay algo que necesitamos tener claro es eso, cómo vamos a solventar los gastos en nuestros años dorados. Don Patricio Parga nos acompaña en esta mañana acá en Televisión Nacional Evangélica, desmuteenme a Don Patricio, quítenle el mute, exactamente ahí está con nosotros, bienvenido Don Patricio, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenos días, buenos días a todos, como decían años atrás en un canal amigo, ¿quién ya no está con nosotros? Yo le quería preguntar a un Patricio, porque de nuestros panelistas habituales acá en el matinal, usted es uno de los que más tiempo tiene, y por supuesto que compartió mucho con Patricio Fres, nuestro compañero a quien hoy le hacemos, rendimos un muy sentido homenaje acá por las pantallas de TN. Yo recuerdo haber estado entre ustedes dos, entre usted y Patricio, cómo se burlaban uno u otro de sus peladitas, era lo que todos esperábamos, ¿quién iba a disparar primero de ustedes dos? Sí, 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 muy simpático, muy agradable, bueno, siempre los programas nuestros fueron muy jocosos, y yo creo que un poco por eso, se aprovechaban también los amigos ahí, nuestros queridos camarógrafos y todo, de nuestras peladas, mi nieto habla de tu calvicie, tú eres calvito, tú eres calvito, no eres pelado, tú eres calvito. Claro, con Pato siempre la revolvimos, él fue director, entrevistaba, coordinaba, bueno, estuvo en todo, y yo estuve mucho tiempo con él, todo el tiempo que estuvo en el canal él, cuando llegó y después nuevamente volvió, siempre, y también antes de eso estuve con Pato, así que con él muchos, muchos recuerdos, gratos recuerdos. Bueno, Dios consola a su familia, el Señor es el único que da la paz. ¿Alguna anécdota, don Patricio, que a usted le gustaría compartir con nosotros dentro de toda esa, ese maletín de recuerdos que queremos configurar acerca de Patricio para que se queden siempre en nuestra memoria? Mira, como anécdota, no, pero siempre con el problema de que los dos éramos, éramos, bueno, uno era, yo sigo siendo pelado, y los dos patos, los dos Patricios, entonces se producía, claro, se producía a veces algunas situaciones muy simpáticas de televidentes que llamaban, quiero hablar con don Patricio, el peladito. Pero, ¿cuál de los dos? Claro, lógico. No, pero más que anécdota, solamente hechos con cosas nomás como ese, nada más, nada más. Así es, fue un tiempo muy interesante porque además no fue solo en una oportunidad, Patricio estuvo con nosotros en varias oportunidades. ¿Sabes? Decíamos siempre, yo recuerdo una talla que él me echó una vez, que me dijo, nos vamos a ir todos y va a quedar Kenny aquí. Y fue casi profético porque de los que estaban en ese tiempo, efectivamente, los que éramos conductores del canal, todavía estoy yo acá, Kenny es una casa para mí, es un lugar que todos amamos y que todos valoramos. Y es así, porque eran parte de las ocurrencias de él. Siempre, yo creo que el chiste rápido, así como de la nada, era parte de lo que nutría su forma de conducir y su forma de comunicar. Así es. Bueno, de los que estábamos en esos tiempos, cuando estuvo Patricio en la primera y segunda y tercera ocasiones, prácticamente somos los dos, tú y yo los que quedamos. Exacto. Así es. Así es. Y gracias a Dios con buenos recuerdos, porque siempre insisto, las personas, nosotros tenemos que recordarlas en sus luces y tenemos siempre que valorar lo que Dios nos enseñó a través de cada uno de ellos, porque venimos a este mundo a dejar algo. Y esperamos que acá, desde Televisión Nacional Evangélica, que sirvió de plataforma para que Patricio entregara su legado a Chile, también nosotros poder recoger todo eso que pudimos aprender de él y ser fiel a eso, ser fiel a lo que Dios nos entregó a través de nuestro hermano. Hay un proceso de cambio en Patricio, porque efectivamente la primera vez que mi esposo me habló de él, me dijo, ¿sabes qué? Conozco un locutor que gana muchísima plata. Luego, yo siempre le contaba eso a Patricio y él se reía y se burlaba, decía, la gente siempre cree que el que está en tele gana mucha plata, porque así me dijo Pedro, así me dijo, gana muchísima plata y lo dejó todo para dedicarse a pastores. Eso tocó la vida de mi esposo, eso tocó la vida de Pedro, ver que una persona que gozaba de un ambiente de farándula, de un ambiente donde supuestamente había mucho dinero, que no se puede dudar, pero Patricio siempre lo negó, siempre lo negó, era más por amor al arte que por el arte mismo, o sea, que por lo que pudiese dejar el arte. Pero esa es la percepción que la gente tenía, y a mi esposo le impresionó eso, dejó todo para dedicarse a ser pastor por el evangelio. Eso a Pedro lo chocó, lo remeció en tiempos en el que él todavía no conocía el evangelio. Yo creo que a toda la gente, a todos cristianos, también le conmovió ver a alguien que dejaba la farándula para pastorear una iglesia. Bueno, está dicho, escrito, los evangélicos en general, ocurre que no es solamente predicar con la palabra, sino que fundamentalmente y básicamente es con los hechos. De tal forma que tú con la palabra puedes decir hermosas, valga la redundancia, palabras, un lindo discurso, extraordinario. Pero si con tus hechos tú no revelas que haya habido un cambio, revelas algo distinto en tu vida que los demás, la palabra, y por último hay un dicho, las palabras se las lleva el viento. Pero es mucho más fuerte, es mucho, pero mucho más fuerte los hechos. De tal forma que tú sin hablar, sin siquiera pronunciar palabras, con tus hechos, estás predicando o no. En este caso estamos hablando que sí, ya que a Pedro, Pedro, señora, señor, es el esposo de Kenita. A Pedro le impactó eso. No le impactó la oratoria, no le impactó el discurso, nada de aquello, sino que ese cambio hoy se fue del canal para dedicarse a pastores. Esto me impacta, dice Pedro. Entonces, ese hecho es el que provocó en Pedro algo, gracias a Dios. Entonces, sí, hay que predicar con los hechos. No sacamos nada con la palabra y si no hay hechos que nos respalden, Dios nos libre. Dios nos libre, totalmente de acuerdo. La verdad, don Patricio, es que agradecemos muchísimo que usted haya compartido esas anécdotas, que pueden ser risueñas, pero que también nos dan así, nos recuerdan un poco de cómo se manejaba Patricio, de cómo se manejaba Patricio con nosotros, de cómo se manejaba con nosotros como miembro del equipo de Televisión Nacional Evangélica y de nuestro canal. Gracias por eso. Vamos a los datos que usted tiene para nosotros hoy, don Pato. Usted tiene, vamos a estar conversando acerca de lo que es la propuesta para una reforma previsional, en qué consistiría este seguro de longevidad, seguro de longevidad y en qué ayudaría ahí directamente, cómo eso aumenta lo que hay en mi bolsillo en este momento, don Patricio. Cómo no. Y es algo que a mucho, no dejemos la palabra, a ver, no ocupemos la palabra orgullo, busquemos un sinónimo similar por ahí, sino que, o simplemente es una realidad. Ahora hablo algo que Genia Santana lo ha escuchado de mi voz hace años aquí en el programa, siempre yo hablé de un seguro de longevidad, siempre. Cuando tú me preguntabas posibles reformas, siempre yo dije, mira, sacarlo mejor del nuevo sistema y del antiguo sistema, pero además yo agregaría un seguro de longevidad. Cómo ayuda, y me alegro mucho, a eso quiero llegar, me alegra mucho de que se esté discutiendo y Dios quiera que esto fructifere para bien. Cómo incide en nuestras pensiones. Es muy categórico. Ocurre que hay dos tablas con las que se trabaja. Tablas de expectativas de vida, ciento y algo años. Y por otro lado están las tablas de mortalidad, que son muy distintas unas de otras, ya que hay una diferencia más o menos sustancial. En las tablas de mortalidad se habla de que el hombre por ahí por los 85, dejémoslo 85 para ser bien categórico, y la mujer podría ser cerca de los 90, en términos de que deja de existir. Entonces, no obstante, perdón, el cálculo de pensión se hace considerando dentro de esta juguera que hablábamos el miércoles pasado, considerando las dos tablas más ocho parámetros. Una de ciento y algo años, y por eso la gente dice, pero cómo me calculan la pensión para 110 años y yo jamás voy a vivir. No es que se lo calculen a 110, sino que dentro de esta juguera va considerado esto de los ciento y algo, va considerado la mortalidad, que en el caso del varón 85, y otros factores. ¿Qué nos arroja? Una tasa de cálculo para nuestra pensión. Entonces, con el capital que el afiliado tiene para pensionarse, se considera la posibilidad de que sobreviva más allá de los 85 y eventualmente, muy poquito, hasta los 100, ciento y algo. Hay una leve incidencia, pero muy leve. Al pensar, al aplicar esto del seguro de sobrevida, que también se llama así, dice lo siguiente, el capital que usted tiene se va a aplicar solo considerando que usted va a vivir hasta los 85, insisto, estoy hablando del varón, hasta los 85 años. Y si sobrevive, operaría el seguro de sobrevivencia. Claro, pero es que eso es muy lógico, porque ojalá el mundo llegara a los 110. Y además, yo no sé si son tantos los que sobreviven a los 85. O sea, igual sería negocio para la compañía de seguros. Bueno, las compañías de seguros, su giro, su giro, para lo que se crearon, es asumir riesgos. En el caso del automóvil, asume el riesgo de que tú vas a chocar y yo, compañía, lo arreglaré tu vehículo. Pero también está un factor de no riesgo en el sentido de que ojalá que esta señora Kenia no choque nunca. Porque así, yo, claro, evidente, en el riesgo de la sobrevida es igual. Yo, compañía de seguros, asumo el riesgo de que este señor sobreviva más allá de los 85, 88. Ojalá no me llegue más allá, por decir. Y si un señor llega a los 100 años, quema la pata en la compañía. Pero tiene que pagar, es así. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Qué tanta pérdida? ¿Cuánta gente llega a eso? Ese es el punto. Entonces, aquí opera el principio de la solidaridad de todas maneras. Porque con la prima, con la plata, con el dinero que paga cada uno de los asegurados, la compañía responde por aquellos pocos, ¿cierto? Como tú lo indicas, que podrían sobrevivir. O sea, el principio de la solidaridad, pero de todas maneras. Bueno, ¿qué ocurre entonces con la pensión real cuando yo a los 65 me pensiono? En definitiva, como mi plata se va a repartir. No es así, señora, señor. No es que se vaya a repartir, pero se considera dentro de estos cálculos. Se va a repartir, ocupo no la palabra. Ahora, en menos años, el afiliado, ya ahora como pensionado, va a tener una mucho mejor pensión. Y se estima que esta subiría en no menos de 20 a 25 por ciento. El incremento de la pensión. Entonces, significativo. Es mi plata. Claro, está bueno. Es mi plata, que ahora me la van a repartir en menos tiempo. En menos pedacitos. Y los pedacitos van a ser más grandes. Yo lo explico así, la voy a repartir. No es así, señora, señor. Pero para que usted lo entiende, le quede más o menos claro, porque es bastante complejo. Es claro, con esa plata que yo tengo, la reparto en menos años. De tal forma que voy a tener, como dice Kenia, un trozo más grande de torsa. Pero si sobrevivo, porque yo voy a jugar a sobrevivir. La lógica indica que incluso cuando estoy enfermo, voy al médico porque no quiero morir. Obvio. Ya, entonces, yo quiero sobrevivir a los 85 y voy a llegar a los 92, a los 90 y algo. ¿Y qué pasa si yo a los 85 se me habría, comillas, terminado mi plata? No es que se le haya terminado. Pero no importa. En ese caso, si sobrevivo a los 90 y algo, operaría el seguro de longevidad. Así que yo lo aplaudo. Claro, ¿y esto a partir de cuándo entraría en funcionamiento si se aprueba todo esto? No se ha dicho, no se ha dicho aún a partir de cuándo. La verdad es que, pero hablan los quienes están tras la discusión de que sería poco menos que automático. Dicen que beneficiaría a los pensionados de los mayores ya de 80, 85 años. De todas, de todas, de todas maneras. Dios quiere que así sea porque sería una mejora sustancial. Ojalá. Por favor. Esas son las reformas que nosotros estamos pidiendo, que la gente está pidiendo. Hace mucho tiempo. Eso es lo que se necesita. Pero mire, tengo que avanzar rápido porque está terminado el tiempo. Este próximo retiro de 10% para la compra de vivienda, ¿qué le parece a usted? Si se da, si se aprueba el segundo retiro del 10%, esto es como un autopréstamo, hay que devolverlo. ¿Cómo se haría? Sí, pero ahí hay un, todavía no está definido esto, le llaman retiro del 10%. Lo que pasa es que dentro del retiro hay consideradas varias otras alternativas. Aquí está esto del seguro que acabamos de comentar incluso, ¿ya? Pero se habla de este autopréstamo para aportar, como podríamos decir, sí, aportar para el pie de la compra de una vivienda. Pero sí autopréstamo porque de mi capital yo sacaría un dinero, ¿cierto? Con el compromiso de devolverlo. Ese es el punto, devolverlo. E incluso algunos señores que están ahí, algunos políticos que están viendo el tema de la reforma dicen que incluso el afiliado podría pedir no solamente un préstamo, sino que varios préstamos. ¿Por qué? Pide un préstamo ahora, lo paga y puede y tendría derecho a volver a pedir otro préstamo. Y en la medida en que lo paga puede nuevamente ocupar sus fondos. Esto vale para la gente joven, evidentemente. Eso, eso le voy a decir porque si llega una persona muy mayorcito cerca de jubilar, se le afectaría porque le bajan los intereses que configuran del 60 al 70% del monto final para sacar la pensión. Si tiene menos plata, pero si es una persona joven, se recupera. Así es. Se recupera y alcanzaría a... El préstamo que solicita. Última pregunta, don Patricio. Este retiro de 1,5 millones de pesos al momento de jubilarse. ¿Esto ya se aprobó? ¿Cómo se haría? ¿Usted está de acuerdo? Se está considerando, viene también dentro de la reforma. Por eso te digo, apliquemos ese término que me gustó mucho, el de la juguera. Se han tirado muchos, muchos elementos a esta juguera y esperemos que el zumo sea muy, muy rico. Oiga, y todas cosas muy necesarias. Todas muy necesarias. Efectivamente mejoran el sistema. Mira, en el antiguo sistema ocurría que cuando el afiliado acudía a pensión, cuando se pensionaba, el cotizante sabía y contaba con un dinero. Yo al momento de pensionarme, ni siquiera pensaba tanto en la pensión, sino que voy a sacar tanto dinero. En las antiguas cajas lo tenían la gran mayoría. Entonces, de ahí viene esto de este millón y medio que tú me consultas, que sería ley en ese minuto, sería norma, de que cuando uno se pensione, indistintamente de la pensión, tendría el derecho a retiro de un millón y medio de pesos. Lo considero bastante significativo porque la práctica, la experiencia me ha dicho, la gran mayoría de las personas que están pensionando, nos dicen, ¿cuánto puedo retirar? ¿Cuánto me van a dar? La verdad es que no está considerado hoy día en la ley, entonces no podría retirar, salvo que tenga derecho al retiro excelente, algo bien complicado. Pero yo lo aplaudo. También sería muy bienvenido este millón y medio, accediendo a tu pregunta puntual, clara y precisa, y sobre todo accediendo al tema del horario que se nos viene encima. Ok. Muchísimas gracias, don Patricio Parga, por habernos puesto estas iniciativas tan claras. Señores, ores, porque esto se apruebe pronto para que efectivamente mejoremos la calidad de las pensiones. El sistema era perfectible y se nota que sí se puede perfeccionar y mejorar para bien de todos. Gracias, don Patricio Parga, hasta una próxima oportunidad y gracias por lo que compartió acerca de nuestro amigo Patricio. Gracias, don Patricio Parga, hasta una próxima oportunidad.